Estamos con Ariel y Eduardo de Maiden Madness. Buenas noches, ¿cómo van los chicos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Está saliendo o sí, no? Sí, 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 está saliendo. Hola, hola. Vinieron corriendo al final, eh. Sí, sí, sí. Justo terminamos de ensayar y bueno, acá estamos con el baterista Eduardo Caló. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, acá disfrutando de Iron Maiden en vinilo. Y bueno, llegan ustedes porque, ¿qué nos ofrece para el fin de semana? Bueno, el fin de semana es homenaje a Iron Maiden, de la mano también de Vigitur, que es el que un poco me preguntó si podía reflotar el proyecto, porque desde más o menos pandemia que no pudimos tocar más. Y bueno, así estamos, nació de nuevo y bueno, esperamos, contentos de hacer los clásicos de Maiden, ¿no es cierto? Esperamos pasarla recontra bien el sábado. En South Fresh. Es como una previa al Maiden que va a venir, ¿no? Exacto. El viajecito. Exactamente. Primero de diciembre en el estadio Huracán y dos de diciembre en el estadio Movistar Arena. Bueno, ahí está bárbaro porque es una de las pocas veces que Maiden ha tocado en un lugar cerrado. Claro. Así que una gran oportunidad para verlo. ¿Y cómo eligieron la lista de los temas? ¿Y la lista de los temas? Bueno, primero nos fijamos en los clásicos que siempre se repiten. Y después fuimos agregando en realidad temas que nos gustan a nosotros. Pero que, bueno, obviamente son parte de los clásicos, si vamos en definitivo. ¿Vos elegiste algún tema? No, yo en realidad, bueno, no elegí ningún tema. O sea, porque bueno, acá ya tenía, digamos, definida la lista. No, 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 pero el tema es que yo por ahí, bueno, ya tenía experiencia tocando Maiden. O sea, no había tocado nunca el estilo, pero sí cuando era pibe tocaba mucho sobre los discos de Maiden. Y, bueno, estoy ocupado con otros proyectos y otras cosas. Y él, bueno, justo, digamos, me llama para, digamos, pedirme si no tenía algún alumno o algún contacto que quisiera tocar. Entonces yo le dije, mirá, vos sabés que este año hay una banda que no tengo, que justo... Y tengo un hueco, digo, si no consigues baterista, bueno, si querés toco. No, sí, dale, dale, listo. Entonces me llamó a mí. Así que, bueno, empezamos a ensayar ahí. O sea, armamos un plan de ensayo. Primero se definió la lista de temas, se escucharon los temas. Y después, más o menos en junio, ¿no? Empezamos con los ensayos. Así que estamos bien afilados para el sábado para dar un buen show. Y ya vienen de shows hace rato. Justo salió un recuerdo ayer que el 9 de noviembre, no sé, del 2018, creo que iban a tocar en la farola. Está la ficha y por ahí también ando de vuelta. El 9. Lo que voy a poner, el 9 de noviembre, tiene que tocar el 9, ¿no es cierto? Sí. Y hubo un 9 de noviembre ya hace como 5 años atrás. Sí, sí, este... Las primeras presentaciones. Sí, exacto. La primera fue acá en los trenes, digamos. Ahí está, Humberto Pino de Mencio. Tributo de Maire, sábado 9 de noviembre. Ese tocamos. Lo que no tocamos fue que se hacía en el Bar Central el 2020 y justo a pasar de la pandemia. Claro. Que se fue también un viaje de Vigitur. Ese también creo que era el... También, sí, 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 para el Book of Soul Tour. Sí, para este sí, para este se tocó, pero después, bueno, al 2020 se cortó todo y nos quedamos con la gana. Que es justo que coincidió, ¿no? Que el sábado noviembre también decía abajo del Primo Flyer. Tremendo. No, encima en el 2021, llama a alguien, no lo conozco, hola, sí, ¿qué tal? Quería pedir entradas para el recital y era del año pasado. Le digo, no, no, pero no, no. Es un recuerdo. Sí, sí, la verdad que... Bueno, pero para que no se me recuerde, es este sábado, ahí en South Fresh, horario... Sí, este sábado 9, en South Fresh, ahí en 12 de octubre, 10.83, si no me equivoco. Sí, y las entraditas, como si alguien quiere ir, ¿cómo viene? Las entradas, bueno, pueden sacarlas o por la web, ahí, bueno, por entrada web, ahora están en tribal, ahora, ya a partir de hoy están en tribal, los que quieren la entrada física, y bueno, en anticipada están 7.000 y en puerta 9.000. Che, en la formación la completan Gastón Rodríguez en el bajo, clásico, Juan Menegas en guitarra, bueno, y ustedes dos, y ¿qué me faltaba? Martín Sotil en la otra guitarra. Martín en guitarra también. Che, bueno, ahí nos vamos a ver, gracias por pasar por acá. No, gracias a ustedes. My Demandness. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en Polaroid, y bueno, gracias, agradecido siempre que nos den espacio para estar acá. Y sigo escuchando a Benilo. ¿Te parece? Sí, sí, como va. Ya, ya que descanso. No, gracias. 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 No, gracias.